Ya no voy a esconderme de ti por perder mis sentimientos Ya lo pienso, cayendo el amor Que pura, yo siento, ahora es tiempo De que te enteres las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a esconderme de ti por perder mis sentimientos Tantas veces me de sentirme contra mi canción He vivido un tormento Muchas gracias, ya lo pusiste Un fuego a la orera Y ahora soy fría, tus cariños Soy mi sensibillo de ti Te engañé muchas veces He buscado tus besos en el caso de la intimidad Te he divertido tantas veces Que no lo puedo decir acordando la verdad Un amor perdido Que roba mis labios Porque callarlo ya no puedo Porque contigo estoy en su voz Y te refugio Soy mi sensibillo de ti Soy mi sensibillo de ti Yo no voy a esconderme de algo que me da Ya no voy a esconderme de algo que me da Ya no siento tantas veces yo me de sentirme tan feliz Estudio en tu trauma Que no lo infectious Yo no voy a esconderme de algo que me da Una successfully te worry Estudio en tu corazón Yo no voy a esconderme de algo que me da Trabajo, el paulo, yo no voy a esconderme de algo que me da Y te digo tantas veces que ya no puedo seguir contando la verdad Y te digo que no va a mis largos Pero callarlo ya no puedo porque conmigo estoy en serio Y te digo que no va a mis largos Y te digo tantas veces que ya no puedo seguir contando la verdad Y te digo que no va a mis largos Pero callarlo ya no puedo porque contigo estoy en serio Y te digo tantas veces que ya no puedo seguir contando la verdad Y te digo tantas veces que ya no puedo seguir contando la verdad